Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy, que falta me hace mi padre. Felicidades a todos los padres del mundo, en especial a mí, yo les suelto a todos los padres, a todos los padres del mundo que la pasen bien hoy en su día, y que hoy no política, hoy simplemente un compartir. A cada paso que doy, y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios se lo llevo, cuán solita.